Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Junior Quiroz Rojas. Junior, ¿de dónde vienes? De Comas. Junior, ¿y has venido caracterizado? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué faltó? A ver, porque ahora Alexis tiene el pelo un poco más corto y este... Alexis es el cantante que vienes a imitar. Exacto. Y a ver, cuéntanos un poco más de este cantante. ¿Solamente Alexis a secas? No, no. ¿O es líder de un grupo? Claro, es el vocalista de la banda Seis Voltios. Un grupo de rock peruano. Seis Voltios ha cambiado su alineación a lo largo de los años, ¿no? Algunos intendentes han entrado, han salido, pero Alexis ha sido el vocalista desde que empezaron por allá a finales de los noventas. Te voy a ser bien sincero, no te veo parecido físico con Alexis. ¿Cómo así nace este impulso de venir a Yo Soy para ser de Alexis? Evidentemente, no por el parecido físico. Tengo una banda de rock y hacemos tributo a Seis Voltios. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Bueno, me imagino entonces que el personaje lo tienes ya totalmente estudiado, por lo menos vocalmente. Sí. Muy bien, Junior. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Alexis Corfitis de Seis Voltios. ¡Seguirito! Que te robaste, te lo fumaste, te lo fumaste. Y cuando estaba volando por los aires, tu viejo te ampayó, tu viejo te ampayó, tu viejo te ampayó, tu viejo te ampayó, tu viejo te ampayó con las manos en la masa. Solo a ti no va a decirte una cosa, trataré de ayudarte, te mandaré al Centro Victoria a reformarte. ¡Seguirito! Trataré de no matarte, chivo loco, madre, me llevaste. ¡Seguirito! Seguirito, que te tomaste, en el recreo te lo ampayó el pelado, te mandaron a la dirección, te suspendieron dos días, y tu viejo solo latino a decirte, ¿qué le dijo? Trataré de no matarte, chivo loco, madre, me llevaste. A ver, voy a decir algo que particularmente va a sorprender a mucha gente, pero a mí me gusta, me parece que el timbre de voz está muy parecido. Está muy parecido. Fernando, el tema es que físicamente no te pareces en nada a Alexis, pero la voz está igualita. La voz está igualita. Fernando está comparando ahí con una foto. No, estoy viendo la entrega del Balón de Oro. Se lo dieron a Cristiano Ronaldo. Tú creo que vas a quedar, porque yo también te voy a dar mi voto a favor. Gracias. Tienes dos cis. 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 Dos cis. Tienes dos cis. Dos cis. Uno, dos, tres. Sí. Chivo. Gracias. ¡Es un cobarde! Este es un jurado serio Junior, muchas gracias Bienvenido a la siguiente ronda de Yo Soy Gracias